Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, soy la doctora Liz Padilla, bienvenidos a otra de mis cápsulas jurídicas. Oigan, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy, muy importante que, bueno, pues ya lo autorizó el Congreso de la Unión, ya nada más falta el veto del Presidente de la República, y es evidentemente en el tema del bloqueo de cuentas bancarias, que, bueno, pues últimamente la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre todo en este sexenio, ha bloqueado infinidad de cuentas bancarias. Me parece, les digo de entrada, que es un tema un poco grave, en virtud de que se están vulnerando derechos, derechos humanos sobre todo, que ya están adquiridos, ¿no?, derechos humanos que ya están adquiridos. Ustedes saben que la Unidad de Inteligencia Financiera es un órgano administrativo que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Unidad de Inteligencia Financiera no tiene la calidad de fiscal, no tiene la calidad de juez de control, es decir, no puede judicializar una investigación como lo haría una fiscalía, no puede emitir una orden de aprehensión como lo haría un juez de control, ¿no?, incluso no puede estar como parte procesal si no es como víctima, supongámoslo así, ¿no?, en el proceso penal. Entonces, digamos que no es una parte que haga directamente una acusación, etcétera. Sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Ley de Instituciones de Crédito y las disposiciones generales que, bueno, del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación desde el 14 de marzo del año 2014, a partir del artículo 72, prevé un procedimiento en donde te puede bloquear cuentas bancarias, así, literal, te puede bloquear. Pero te voy a decir que esta reforma, ¿no?, además de que ya antes te puede bloquear la cuenta bancaria, esta reforma a la Ley de Instituciones de Crédito todavía lo hace más fuerte, ¿no?, más leonino esta parte del bloqueo de cuentas bancarias. Déjame explicarte cómo está. Ahora, se agrega un artículo nuevo a la Ley de Instituciones de Crédito, que es el artículo 116 bis. Y en este artículo, 116 bis 2, 116 bis 2, y en este artículo se prevé específicamente que la Unidad de Inteligencia Financiera puede bloquear una cuenta bancaria cuando se cuente, fíjate, o sea, una cuestión, ¿no?, o una atribución que le corresponde a las fiscalías. Pero bueno, se le están dando en la UIF. Cuando se cuente con indicios suficientes. Indicios suficientes, se me olvidó decirte algo, la UIF solamente puede bloquear, de acuerdo al artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando se trata de indicios suficientes, retomo este 116 bis 2, de dos delitos, dos nada más. Operaciones con recursos de procedencia ilícita, o sea, lavado de dinero, ORPI, y financiamiento al terrorismo. Pero en este sentido, esta reforma lo hace más grande, lo amplía, ¿no? Te está señalando, se puede bloquear la cuenta de una persona física o moral cuando se encuentren indicios suficientes sobre los delitos de ORPI, financiamiento al terrorismo, o aquellos, fíjate cómo lo amplía, o aquellos que se encuentren relacionados con lavado o financiamiento al terrorismo. Por ejemplo, se abre todo un abanico de delitos. Por ejemplo, delitos cometidos por hechos de corrupción, hay un resultado económico, entonces se presume que hay indicios de lavado. Cualquier delito, te lo voy a poner así, sencillo, cualquier investigación de la Fiscalía, en donde se presuma, no te tienen que demostrar nada todavía, ¿eh? Son meramente presunciones, ¿ok? Entonces, cualquier delito que la Fiscalía esté investigando, donde se presuma que existe un resultado económico de carácter ilícito, evidentemente, como lo dice el 400 bis, el tipo penal de lavado de dinero o de ORPI, del Código Penal Federal, entonces te pueden bloquear la cuenta bancaria. Ejemplo, defraudación fiscal. No pagas tus contribuciones ante el fisco, te pueden bloquear la cuenta bancaria. Recuerda que el artículo 108, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación, señala que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el delito de defraudación fiscal se podrán perseguir simultáneamente. Y que se presume que si se defrauda el fisco, se está lavando dinero. ¿Ya te das cuenta cómo entonces se empiezan a jalar? Este artículo es muy específico en ese sentido. Entonces, recuerda, ya no solamente es financiamiento al terrorismo y lavado, sino todos los delitos que se relacionen con él. Pero no se necesitan pruebas, no, 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 no. Solamente datos de prueba. Porque, bueno, muchas personas, ¿no?, que me llaman y me dicen, doctora, es que ¿por qué me bloquean la cuenta bancaria si ni siquiera me han dado oportunidad de defenderme? Ah, ok. Ahorita voy para allá. Ahora, fíjate, ¿no?, en la fracción primera de este artículo 116 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, ve la barbaridad que dice, a ver, gremio jurista. Ustedes díganme si esto no es una barbaridad. Abogados, díganme si no es una barbaridad. Señala. Previa solicitud del interesado. O sea, del sujeto bloqueado, ¿no? Previa solicitud del interesado, se le otorgará audiencia. O sea, que si el bloqueado no solicita, no solicita la garantía de audiencia, la unidad de inteligencia financiera no tiene por qué dársela. Porque es una facultad discrecional, de acuerdo a esa ley, ¿eh? Es una facultad discrecional de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, darle la garantía de audiencia si el sujeto no se la piden. O sea, me bloqueas la cuenta bancaria, que además, dice este artículo 106 bis 2, que es confidencial el bloqueo, ¿eh? O sea, ni creas que te van a decir algo. No, te bloquean la cuenta de entrada. Me bloquean la cuenta bancaria. No me están diciendo por qué me bloquean la cuenta bancaria. No me están notificando por qué me bloquean la cuenta bancaria. Yo tengo que ir a la institución de crédito a preguntar quién diablos me bloqueó la cuenta bancaria. Porque puede ser Infonavit, ¿no? Puede ser la UIF, puede ser el IMSS. O sea, no sé quién me la bloqueó. Entonces, tienes que investigar porque no te van a notificar nada, ¿no? Punto número dos. Si no te van a notificar nada, de todas formas, la UIF no te señala una fecha de audiencia para que vayas a... Pues, siquiera que te van a notificar. No. Tú tienes que solicitarla. Porque es previa solicitud de tu garantía de audiencia. O sea que, en este sentido, los artículos 14, 16 constitucional, 29 constitucional, párrafo segundo, en donde se señala, ¿no? Que los derechos humanos del principio de legalidad y de las garantías mínimas para hacer efectivo el tema, ¿no? Están pintadas. Y a nivel convencional, el artículo octavo, ¿no? 8 y 8.2, donde hablan de la presunción de inocencia y del derecho a la defensa para esta reforma, están pintados. ¿Sí te estás dando cuenta de lo que te comento? Y aunado a ello, la Corte Interamericana ha emitido resoluciones, ¿no? Como el caso Maldonado Ordóñez contra Guatemala, como el caso Petro Úrrego contra Colombia, siempre lo digo, punto 119, 120, donde señalan que, aunque sea derecho penal, derecho administrativo sancionador, ¿no? Aunque sea derecho civil, aunque sea un tema legislativo, aunque sea derecho disciplinario, todo lo que tenga que ver con el cambio de situación jurídica de una persona, como es en este caso, se tienen que observar las garantías del artículo octavo de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre ellos, insisto, 20 constitucional apartado de fracción primera, presunción de inocencia. Entonces, aquí no hay presunción de inocencia. Tienes que solicitar tu garantía de audiencia. Y además, vas a solicitar tu garantía de audiencia para que la Unidad de Inteligencia Financiera te otorgue 10 días. 10 días, o sea, insisto, no sabes por qué te bloquearon, no te han notificado, no tienes un documento el cual vas a estudiar para defenderte, pero tienes 10 días hábiles contados a partir del día siguiente en el que la UIF, a petición tuya, ¿verdad?, te está dando la garantía de audiencia. ¿Para qué crees? ¿Para qué por escrito presentes las pruebas que demuestren, ¿no?, el por qué, así lo voy a decir, el por qué te tienen que desbloquear la cuenta bancaria? O sea, ¿qué pruebas si no sé por qué me la estás bloqueando? Si te das cuenta cómo está el tema, evidentemente, ¿no?, esta normatividad viola derechos humanos, violenta derechos humanos. Yo les quiero decir que no es una facultad discrecional de la autoridad otorgarte la garantía de audiencia. La garantía de audiencia es un derecho adquirido a nivel constitucional y a nivel convencional. Este es un procedimiento administrativo sancionador. Si nosotros retomamos los principios del derecho administrativo, del derecho procesal administrativo, sabemos que el principio por excelencia es el principio de legalidad y el principio de debido proceso, el cual, evidentemente, también se violenta. Punto número dos. Hay un principio, también en materia administrativa, lo vamos a ver en mi canal de YouTube en alguna clase, que es el principio de razonabilidad. En este procedimiento administrativo sancionador, ese principio de razonabilidad se violenta en absoluto. ¿Por qué? Porque de acuerdo, ¿no?, a la parte del principio de taxatividad, porque se supone que te están incuando una conducta ilícita, ¿no?, que debe estar determinada, ¿no?, de acuerdo al principio de legalidad, de tipicidad y de exacta aplicación de la norma, debe estar determinada exactamente en la ley de instituciones de crédito o por lo menos en las disposiciones generales. No lo está, ¿no?, no lo está. Entonces, en ese sentido, ese principio de taxatividad y como se trata de, evidentemente, un acto administrativo, porque es una autoridad administrativa, tiene que haber un elemento de motivación. Te tienen que motivar, ¿verdad?, y fundamentar cuál es la razón por la cual te están bloqueando la cuenta bancaria. O sea, no es así de arrajatabla, porque se trata de una autoridad, se trata de la administración pública centralizada, ¿verdad?, es decir, Secretaría de Ciudad y Crédito Público a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y por ende, ¿no?, al no encontrarse esa motivación y esa fundamentación, rápido, taxatividad, discrecionalidad, fundamentación, motivación. No confundan discrecionalidad con arbitrariedad, ¿eh?, porque la discrecionalidad tiene que ser fundada y motivada. Al final, principio de razonabilidad. Todo esto que te estoy diciendo, no sé qué pase, quizás, ¿no?, el Congreso o los asesores, digo, con todo respeto, pues desconocen todos estos principios a nivel constitucional, a nivel convencional, ¿no?, a nivel procedimiento administrativo, que deben tomar en consideración para efecto de emitir un acto de autoridad, como lo es un bloqueo de cuentas bancarias. Entonces, bueno, evidentemente, ¿yo qué haría? Pues yo no solicitaría la garantía de audiencia. O sea, por favor, están violando derechos, nos vamos directamente al amparo, directamente al amparo, ¿no? Un amparo indirecto, que, bueno, pues ya te estoy dando los argumentos, ya si tú encuentras más, y si tú sabes, si ya analizando el estudio y todo el tema, ¿no?, de este bloqueo de cuentas bancarias, tú encuentras más, bueno, pues ahí está, ¿no?, ahí está la base. Queridos amigos, espero que esta información te haya servido muchísimo. Soy la doctora Lispadilla, síganme en mis redes sociales, muchísimas gracias a todas las personas que me están mandando mensaje, Cardam, muchísimas gracias, Oscar Charraga, muchísimas gracias por ver el video. Si consideras que esta información es importante y la deben conocer todas las personas, porque ahorita están bloqueando cuentas bancarias a todo, a todo, compártela. Yo creo que es importante que sepamos, compártela, si tienes que hacer algún tipo de anotación, si tienes que hacer algún tipo de crítica en esto que yo les estoy mencionando, lo puedes hacer aquí en mis redes, evidentemente con el debido respeto y con la fundamentación. ¿Por qué no me dicen? No, doctora Padilla, es que no viola derechos humanos. Bueno, dinos, ¿por qué no? Para que nutramos a la comunidad jurídica y a la sociedad en general. Pero pues no me dicen por qué, nada más me dicen que no, eso no vale. Entonces, ¿quieres decir algo? Por favor, hazlo aquí, entremos a debate, se trata de que esto, bueno, lo hagamos más grande. Acuérdate, sígueme en mis redes sociales, Liz Padilla, dame seguir, sígueme en Twitter, LZB Padilla 2, sígueme también en mi fanpage, Lizbeth Xochit Padilla Sanabria, este video y otros van a estar en mi canal de YouTube, ahí hay muchísimo material jurídico, doctora guión bajo Liz, guión bajo Padilla, no es cierto, doctora Liz Padilla Oficial, es mi canal de YouTube. También sígueme por Instagram, ahí están mis fotografías, ¿no? Si te gustan ver fotografías de una doctora en derecho rebelde, ahí están, doctora guión bajo Liz guión bajo Padilla. Te mando un beso como siempre, cualquier duda o comentario, aquí están mis redes, manda mi inbox, lo que necesites, ahí estoy, seguramente tarde o temprano te voy a contestar. Te mando un beso como siempre, y te veo la próxima semana, en mi Facebook personal, para otra cápsula jurídica, en mi canal de YouTube, vamos a tener ya algunas clases, esta semana no pude, porque estoy muy ocupada, ya luego les contaré, pero bueno, estamos en pro del conocimiento jurídico, en nuestro país y a nivel internacional. Besos muchos, gracias, bye bye.